la blazer no la hizo no pues como pero ahorita le vamos a dar una de cero porque vemos que esta un poco confesionada la pinche carretera ahí viene de nuevo la dejamos pasar chingas más a ver esa madre ahorita la vamos a dar una de cero bacalar que onda con la blazer